A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿dónde es mejor vivir, en el comunismo o en el capitalismo? Bueno, aquí te dejo el testimonio de un cubano que ahora vive en Uruguay, Frank de Máquina. Él te va a decir cómo es vivir en el comunismo o en el capitalismo. La libertad también está, por supuesto, en el ámbito político y más viniendo de Cuba. Aquí, y por supuesto, estoy convencido de que en tu país también puedes expresarte libremente, digamos, escoger el presidente, escoger el diputado, el senador. Digamos, es la persona que te va a representar a ti en el mundo político. Conozco, no es nuevo para mí, lo sé y puede que suceda en la mayoría de los países. Bueno, hay políticos que también se vuelven corruptos, pero ese es otro tema, otro asunto. El tema está en que si lo hace mal, usted tiene el derecho y tiene el poder, digamos, en las próximas elecciones o no, o de alguna manera anticipada, porque las leyes de tu país lo permiten, puedes sacar a esa persona. Imagínate, por un segundo, que tu país esté yendo literalmente al abismo, que tu país, cada día que tú te despiertas, la moneda con la que te pagan a ti tiene menos valor, digamos que no puedes comprar casi nada. Vamos a decir, por ejemplo, que tú recibes tu salario a fin de mes, lo cuentas, y cada día que pases menos dinero y menos dinero producto de la inflación. Digamos que cada vez que tú te despiertes por la mañana, lo menos que tienes ganas es de vivir, de verdad, porque vas a ir a comprar comida y son horas y horas de cola, o tomas todo tu salario en la mano y no puedes comprar ni tan siquiera la comida de una semana, o digamos que vas a encender la luz de tu cuarto y no hay corriente y que por la televisión estén anunciando las horas que vas a tener corriente o no. Digamos que tu país es totalmente una locura, ¿ok? Y que encima de eso tú tampoco puedes expresarte porque te meten preso, porque te acusan de traidor, te tratan de crear un caso para poder meterte preso, y así es como sucede en Cuba. Por eso es que no hay libertad de expresión. Digamos que es un derecho humano súper básico, en el cual todas las personas tienen derecho a expresarse libremente, siempre y cuando tengan la razón, la verdad, porque mentir no está bien, ¿no?, ni difamar tampoco, pero en el caso de Cuba cualquier cosa que se cuente ahí es verdad. O sea, la miseria es tanta, hermano, que la gente se faja en una cola por comprar un pedazo de pollo o un pan. O sea, la verdad a mí me da vergüenza decir eso, que ese es mi país, pero los ineptos aquellos han convertido eso en una locura total, la verdad. Entonces, que yo tenga aquí en Uruguay la posibilidad de poder expresarme libremente, de poder conversar con las personas y que me muestren sus diferentes puntos políticos, yo tengo aquí amistades que lo mismo son en el plano político de... ¡Viva la democracia, carajo!